Tema nuevo, disco nuevo Y mira, mira, ponle mucha atención Le vamos a decir a mi comad de Harry Potter Porque como le gustan estos temas Con la atención se parece a Harry Potter Pero no es, se parece Oye, noventa y siete Y mira nada más Suavecito Suave Paña, 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 paña Paña, 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 paña Y el famoso Y mira como se llama ¿Quiere la tóxica? Para la bella Gary La pareja Flaquerí Suéltale, güerito Tírala la mano ¿Quiere la tóxica? 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 La tóxica de tu baile, como siempre a controlar Las pantallas que nunca se ven En el estadio popular, los cuartos albaco Vino al baile, como siempre a controlar La tóxica vino a buscar No te los llevaste, ellos se fueron solitos No te confundas Para el famoso chava, su amor carnita Sin provocar, la vas a amasar perro Lárgate pa' tu casa, matarte ya Para la bella Maribel, que hoy nos acompaña Pancitas de ver Para el famoso chavo, producciones M&M En chucho, los leyes de Chonaca Impresionante Para la bella Maribel, que hoy nos acompaña Y el famoso chava, Tóxica vino al baile La hermosa Luzica Y a controlar Solita, solita Tóxica vino a buscarme Solita, no te vas Ver a quien sacó a bailar Tóxica vino al baile, como siempre a controlar Tóxica, Tóxica, Tóxica Tóxica, Tóxica Cali, Chavo, Banda Mira que sacó a bailar Para el famoso fracaso Perros del mar Pincho, como producciones M&M Para el chucho, 30 de Chonaca La tóxica, de Pátria La banda Mercado Montrevo Producción es Grillo, que se escucha pincel todo mi chico, el famoso Romén, su tercia de Peña, la pequeña Jimena, la consentida, para la belleza, la hermosa Viané, el sabor, para los tres o marxicos, quien me vayan, chiquera, pequeña mía, mi tren es del sabor, para el rey de manantiales, hay dos lloras de pollo, la comadre Karen, para el chucho Roby Zotlis, las veces amarrotitas, Esa noche, para, mi compadre Juanjo, el famoso Andrésito, no, ya me tengo, Carlitos de Chaluda, vamos, Chupi Banda, los locos nos verás en juicio, Tóxica, que vino a buscarme, que quiere la hernia, para el baile, y vino a buscar al flaco, que quiere la tóxica, que vino a buscarme, será para la próxima, porque el flaco se va, se va, se va, Tóxica, que quiere la tóxica, que vino a buscarme, la casa de los muñecos, y vino a buscarme, para el bueno, pero el perrito, y la banda, mileros del valle, Que vino a buscarme, que vino a buscarme, Chupi Banda, los locos nos verás en juicio, hermanas jugantes, para el churramar, y la caña dulce, Me voy, 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 me voy para el famoso Jopi, que hizo amor Fernanda, el malo Dani Luis López, para Luisito Vázquez, Vintoniano y Eric de la Perra, el famoso Cosi, vino a buscar, vino a agradecer, vino para el baile, el famoso Caer, pero ya me voy, y los judas de Momoxua, como quieren a la próxima, el vino a buscar, 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 y la buena, la buena Mercado Momoxua, yo me voy, y los judas de Guadalajara, el salvatore, para el baile, hermanos que van a buscar, no, yo me voy, y los judas de Guadalajara, y los judas de Guadalajara, para la bellaquina, el sabor Brasil, y los judas de Guadalajara, Parganitas de sabor Me voy, me voy Bienvenidos hoy Me voy, me voy, me voy Se va el plagio Se va con la pala ¡Vamos! Impresionante El impresionante Sonido Fania 97 Gracias hermosa Para la bala de hueco chico el famoso balú El patatón, el famoso blanco guadito poderoso